La Zona Cero Los profetas sobre el 2002 Hay profecías sobre el 2002 Alguna de ellas es catastrófica Vamos a averiguarlo esta noche con Jesús Callejo y Carlos Canales Que vienen hoy pues como siempre vestidos de profetas Claro que si, son los profetas de la Zona Cero ¿Qué tal Jesús? Buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo te encuentras? Pues fenomenal Muy bien, hola Carlos Canales, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, pues muy bien, aquí rodeado El otro día me dijeron que saludaras a Cantabria Pues saludo a Cantabria Hasta este verano, vamos, tampoco Siempre está dramático Tampoco hace tanto que no haya pasado por allí Llamaron de Cantabria y diciendo Oye, ¿y Carlos está vinculado a Cantabria? Estuve, pasé parte del verano en el Yérganes Dígame, pero que tienes algo de tu sangre va en Cantabro, ¿verdad? Bueno, de mi sangre diría que el 75% Claro De sangre Tengo un 25 de baís o de etano, como Jesús Casi Pero vamos, básicamente soy Cantabro Cantabro En el 2002 La gente se preguntaba Bueno, pues ya en el 2002 No quedará ninguna profecía sana Bueno, pues alguna Y alguna Y ¿verdad, Carlos? Pues sí que quedan Sí que quedan Y además Lo curioso es que dentro de los años no simbólicos Son simbólicos para los milenaristas siempre El último El que se cumple Y el primero Es decir El 99, el 0 y el 1 La verdad es que el 2002 Que en principio no tendría que ser Un año especialmente atractivo para los profetas Sobre todo por lo que fallan Lo que se han fallado en el 2000 y el 2001 Imagínate el 2002 Pero el hecho cierto es que hay algunos Bastante curiosos Yo bastante curiosos porque son profetas Que aunque no son de primera línea O no son de los más conocidos por los oyentes Sí dejaron bastantes cosas escritas En las cuales citaban de manera expresa en el 2002 Espero que fallen, claro, como es habitual Pero no deja de ser interesante comentarlo Sobre todo porque Uno de ellos, del que vamos a hablar bastante Es un argentino Benjamin Solari Parravicini Que dejó escrito bastantes cosas Y que fue de los pocos Que de verdad pudo anticipar algo Si es que se creen estas cosas De lo que ocurrió el 11 de septiembre Y que además Nació en un país Para el cual el 2002 Va a ser especialmente importante Por razones obvias Que todo el mundo ya conoce Además razones muy tristes Muy devaluadas Sí, que él comentó Además de una manera Que claro Nadie le podía creer Porque cuando él Hace sus profecías Las principales Las primeras En los años 40 Argentina era poco más o menos Que una de las Potencias Seis o siete países más ricos del mundo Entonces era algo inimaginable Que bueno Luego leeremos alguna profecía De él referente a su propio país Y es sorprendente Por tanto Jesús Solari Parravicini Parravicini Y que ha sido pues muy eficaz En muchísimas de las predicciones Que él hizo Porque no era solo un vidente Sino que le hacía psicografías Donde con unos dibujos Muy esquemáticos Pero muy precisos De lo que él quería vaticinar Añadía un pequeño texto Pues bueno Muy elaborado En relación A lo que se veía en el dibujo De tal manera Que la información es doble Es el dibujo en sí Y el texto Claro Cuando las profecías Se han ido cumpliendo De una forma Bastante acertada Desde mi punto de vista Porque no era como Las de Nostradamus Estas tan genéricas Donde cualquier interpretación Y de cualquier Canchac de Von Brun Puede ver Lo que quiera ver Sin embargo Las de Parravicini Son muy concretas Ya diremos Unas cuantas De las que ya pasaron Y que se consideran Como acertadas De las que van a venir Y él tenía fijación Especialmente por el 2002 Entonces nos llama mucho La atención Porque en general Casi todos los profetas Sabes que son enemigos De las fechas Siempre hablan que El final de los tiempos El fin del mundo Será el final Del milenio Al final Siempre hablan De un final Como muy Bueno pues eso Muy difuso Para no pillarse los dedos Evidentemente Bien Entonces aquí tenemos Un vidente argentino Que el grueso De su trabajo Además lo ofreció En la década De los 40 De los 50 Del siglo XX Con prestigio Jesús Fue Tuvo bastante prestigio En su momento Dentro de unos círculos Muy concretos También Porque ya digo Que no era demasiado conocido Ha empezado a ser conocido Después de su muerte En 1974 Y se le ha empezado a llamar De muchísimas maneras Por ejemplo yo Fabio Cerpa Que es uno de los divulgadores Ufológicos más conocidos De Argentina Le ha llamado El Nostradamus Argentino Por la cantidad De psicografías Estamos hablando De más de 700 psicografías Que él hizo A lo largo de su vida Donde estamos hablando De una cantidad Tremenda De mensajes proféticos Que él fue dando Y entonces claro Él en su época Pues era conocido Relativamente Pero conocido más Por su labor artística Porque hay como un antes Y un después Él nace En 1898 Y a los 34 años de edad Es cuando Su actividad artística Él era pintor Dibujante Da paso A la facultad evidente Pero sin olvidar Como ya te decía antes Esas psicografías Porque en el fondo Está combinado Las profecías Con su capacidad Pictográfica Y ya es En esa época A partir Sobre todo De 1936 A 1940 Es como Su periodo De mayor actividad Cuando se empieza A dar a conocer Por los mensajes Sobre todo Por los mensajes Tan catastrofistas Que daba Y muchos de ellos Implicaba de una forma Directa a Argentina Y no solo a Argentina Sino también a España Consideraban que eran Como los dos países Que tenían que ver O por lo menos Iban a ocupar Un puesto capital En el devenir De los últimos tiempos Pero lo sorprendente Parravicini Es que decía Exactamente fechas Y algunas de las fechas Que dijo Yuna Muy reiterativa He conseguido Varias psicografías Donde menciona El 2002 ¿Por qué? Ya lo veremos Sí, es una cosa muy curiosa Porque Parravicini Era especialmente optimista Sobre el futuro De su país Pero era optimista A muy largo plazo Él habla siempre De una edad de luz O una edad maravillosa Para la Argentina Pero posteriormente A una extraña época De caos Incluso de hambre En un país como Argentina Lo cual, claro Cuando él dijo esto En los años 40, 50 y 60 Un poco más o menos Que le tomaban por un loco Decía, bueno ¿Cómo va a ser Argentina Un país que pase hambre O que tenga sufrimientos O problemas En los finales del siglo XX Comienzos del siglo XXI Como ha dicho Jesús Lo alucinante De Parravicini Es que citaba las fechas Entonces Para los que les gusta Comprobar estas cosas Y siempre digo Que los profetas Que aquí citamos Por supuesto Siempre se equivocan Vamos a empezar A comentar algunas Para ver Hasta que punto Andaba Bueno, daba datos Muy precisos Empezamos uno Uno cualquiera Bueno, suelen ser Profecías bastante largas Pero muy precisas Llega al final De la gran prueba Pasada la prueba Llega al principio De los tres humos Luego el caos Sellará las aguas tonantes Y finalmente Llegará la paz Será el 2002 Primera que cita el año La cita en cinco Cinco profecías Todas escritas en 1168 De las cuales Antes que nada Voy a citar una Que afecta directamente a España El dominador llegó de España Destruyó y edificará Luego un borbón Ocupará su lugar La nueva América La nueva América del sur Será la que verá Lo que el mundo no verá Y será en el amor Después de los tres humos Lo escribió en 1968 Es bastante clara Juan Carlos no reinaba aún en España Obviamente Y ahora veremos Como en las profecías No son tan crípticas Como las de Nostradamus Sino que son interpretables Con relativa facilidad Jesús ha dicho otra cosa Muy importante Y es que acompañaba Sus profecías De pequeños dibujos Muy sencillitos Tipo cómic Muy simplones Pero muy claros Claro Ahora se ha convertido En un personaje nuevo Muy famoso Porque en uno de los que hizo Aparece no las torres gemelas Sino la estatua de libertad Junto Pero es una estatua de libertad Muy curiosa Porque se ve que la estatua de libertad Pero partida en dos Como si fueran dos edificios Unidos con la cabeza y el brazo Unos rascacielos Exacto Que son dos torres Que se están derrumbando Que se están cayendo Y es una cosa tan sorprendente Que claro Ahora le ha convertido de nuevo En alguien Pues bueno Poco más o menos Que de moda Vamos Se ha revitalizado su figura Claro Sí porque fíjate Además tengo el texto De esa psicografía Del año 1939 Se ve la estatua de la libertad Como partida al medio Y al final Se ven como dos torres Que se están destruyendo Es un dibujo Hecho en 1939 Y el texto que acompaña Que está hecho a mano Sí que está hecho a mano Todos los textos Estaban hechos a mano Dice La libertad de Norteamérica Perderá su luz Su antorcha no alumbrará Como ayer Y el monumento Será atacado dos veces Toma ya En 1939 Claro yo creo que Para situarnos un poco Sobre quien era este hombre Solari Paravicini Claro es que el dibujo Es impresionante Es impresionante Es saber Lo que había acertado ya Porque de nada sirve Hablar de las predicciones futuras En concreto del 2002 Si no sabemos un poco Su currículum profético Sí Se le atribuyen Numerosos aciertos A este hombre Por ejemplo El lanzamiento Del primer satélite artificial Y del primer ser vivo En el espacio Estamos hablando de psicografías Que empiezan en el año 36 Y sobre todo El periodo fértil Es los años 40 Más predicciones acertadas Por ejemplo La revolución cubana O sea incluso Dibuja A un personaje Que se parece Clarísimamente a Fidel Castro Es clarísimo Pero además Las psicografías Y los textos que da No dejan lugar a dudas Y después si hay tiempo Podemos leer alguna de esas predicciones Que predice también Los peligros de la cibernética La robotización La segunda guerra mundial Las explosiones atómicas De Hiroshima y Nagasaki Esa es muy curiosa El fenómeno hippie De los años 60 El conflicto de Medio Oriente Y el peligro amarillo Se estaba refiriendo a China Las armas químicas Los experimentos genéticos De la actualidad La fecundación in vitro También incluso Anticipa la aparición De pestes Enfermedades desconocidas No habla del SIDA Pero todo el mundo Se refiere a esa enfermedad La aparición de un tercer seso Así lo menciona La caída de los valores morales Religiosos Espirituales del año 2000 Etcétera Este tipo de cosas Son las que han hecho pensar A más de uno Que para Bichini No era un alucinado Sino que a esos dibujos Lo que hacía era confirmar Ese texto En principio Bastante críptico Bastante genérico Pero que los dibujos No dejaban lugar a dudas En lo de la segunda guerra mundial Donde aparece un señor Muy parecido a Hitler O lo de la revolución cubana Donde aparece un señor Muy parecido a Fidel Castro Desde luego Creo que las dudas Estamos hablando por supuesto De épocas anteriores A que llegara a Hitler Y a que llegara a Fidel Castro ¿Qué ocurre ahí? Sencillamente Que este hombre Parece que estaba conectado A esa especie de registros acósicos O a ese Bueno Pues mundo trascendente Donde podía ver O anticiparse Al futuro Que ya sabes Que según Einstein El pasado, el presente y el futuro Es una falacia Y todo consiste En un mismo eterno Ahora Y un mismo aquí y ahora ¿No? Como diría Richard Estaba pensando Saliendo ahora mismo Una sobre biogenética Que hizo una de 61 Curiosísima A ver Bueno Antes voy Para citar una del 2002 Que quede muy claro Por ejemplo Dice Virajes del mundo Hacia el 2002 Llega la atómica Sin solución Y estallará al final No es verdad La actual actitud De las naciones Al decir y hablar de paz Ellos comercian Con la guerra organizada Ellas atemorizan Con el hongo azul Creyendo que jamás Se llegará a las manos Pero el recio amarillo Dirá Va Y en su fuscación Irá Después Final de finales Principio de principios Luz Lo escribió en 1960 Se refiere a este año Y habla claramente De un conflicto En el este de Asia Por ejemplo Entre India y Pakistán Por ejemplo Por ejemplo Claro Se refiere a alguien oriental Obviamente Al final Es curioso Porque esa es la primera Que habla del 2002 Dice también Los hombres de la tierra argentada La que casi no padeció En el retumbe Cantarán Extendiendo alegremente Sus brazos En amor al hermano Que deberá llegar De las calcinadas regiones Habla también del 2002 Él previamente Cita una cosa También referente Es decir Hace un mensaje De esperanza Al futuro latinoamericano Pero fijaros Como lo hace De una manera Que sorprendió mucho Lo hizo en 1940 Es muy importante Decir el año Para que se vea Al alcance En 1940 Repetimos Para que todo el mundo Se dé cuenta El mundo está En los principios En la guerra mundial Argentina es en aquel entonces Quinta o sexta nación Más rica del mundo Incluso países como Brasil O Chile Uruguay Eran países muy avanzados Dentro de lo que era El entorno mundial De la época Y hace el siguiente mensaje Mensaje en la prueba Tierras que serán promesas Del mañana Argentina Granera del mundo Brasil Brazo de caridad Y amor al prójimo Chile Cultura en elevación Uruguay Política nueva América del sur Crisol de paz Parece todo muy bonito Sin embargo dice Nada de esto Antes del 2000 Llega el hambre Nuevas vegetaciones gigantes Aparecerán en el norte argentino Principios del hambre mundial Fijaros que Está hablando aparentemente De un futuro próspero Para su propio continente Pero previamente cita Algo inimaginable En la América de la época En lo que él Hace la profecía Con la psicografía Que es hambre En Argentina A partir del 2000 Algo inimaginable Para luego poner Obviamente Un futuro maravilloso Y muy bonito Luego seguiremos contando Algunas más de 2002 Pero la verdad Es que Paravichini Es de lo más curioso Luego diremos Con qué le han enlazado Otros profetas ¿Cómo ha recibido La época de Paravichini Estas profecías? Pues siempre no ni gloria Siempre no ni gloria ¿No? Uno más ¿Cómo estamos recibiendo ahora Las profecías De estos vivientes De estos nuevos profetas? Pues bueno Pues con Muy estéticamente Sí Seguro entre los 200 O 300 Que están elaborando Ahora mismo Videncias Profecías Augurios Seguro que alguno Dentro de 50 o 60 años Hablará de él ¿No? Claro Ese es el sino Trágico que tiene un profeta Un profeta para ser reconocido Tiene que cumplirse esa profecía Pero normalmente Estas profecías se cumplen Cuando está muerto Pero eso En el pequeño porcentaje Desde mi punto de vista Que se cumplen Porque la mayoría Sabes Que fallan más Que escopetas de feria Entonces El que se dedica A Vidente O a profeta Pues tiene que tener Muy clara esa vocación Claro Primero si es una vocación Crematística Porque quiere vivir de eso Con lo cual ya Las profecías Carecen de ningún valor Porque se las está inventando De cabo a rabo Como ocurre Con muchísimos De los mal llamados profetas De nuestra época Y de nuestra era Pero los que realmente Eran auténticos Y para Vichini Para que este hombre Sí estaba conectado Con algo trascendente Que le hacía entrar en trance Y empezar a escribir Y a dibujar este tipo de cosas Vamos Que él no vivía de esto ¿No? No, no, no En absoluto No podía vivir de esto Porque qué dinero Le podía dar Estas 700 psicografías ¿Quién las podía tener? Nadie No tenía ningún sentido Además Empezó a ser valorado Justo cuando muere Porque Muchas de las psicografías Que había dado a sus amigos Pues consideraron Como auténticas reliquias Se empezaron a escribir Algunos libros Y Curiosamente ahora En este principio de siglo Es cuando más importancia Se le está dando A Solari para Vichini Y bueno Incluso aquí En este programa Donde casi todos los años Hacemos alguna mención A para Vichini Y eso es lo que le está dando La importancia Que tuvo en su momento Pero que sus coetáneos Evidentemente No supieron apreciar Bueno y al colocar Una fecha concreta La verdad es que Para Vichini Se convierte en un valiente ¿No? Vamos con otra 2002 Hombre ciego La hora de la hora Ya fue dada Y su retumbe Ensobrecerá el día Del día a día Llega presta La marejada lunar Llega el desborde La aluvión de aluviones Llega el fuego del fuego De los fuegos en el fin Es comienzo Nunca se refiere a años concretos Aunque los cite Habla siempre de periodos La verdad es que es curioso Porque Luego voy a citar Dos variantes raras Y muy poco comentadas De las profecías De los comienzos Del siglo XXI Por la calidad De los que recibieron La profecía Que son George Washington Ni más ni menos En la campaña Valley for En 1777 Y Santilde Garda 300 años antes De que Estados Unidos Fuera fundado Siquiera como nación Y bueno perdón 500 años antes De que Estados Unidos Fuera fundada Y 300 antes De que se descubriera América Que hace dos observaciones Muy curiosas Sobre el futuro Luego quiero contar dos Que aunque sean Ligeramente Bueno pueden tener Una interpretación Digamos dudosa Por quienes fueron Que fueron Bueno Brian Young Uno de los fundadores De la orden mormona De los profetas mormones Y Orson Pratt Pero que son Especialmente interesantes Porque aunque son visiones De la segunda mitad Del siglo XIX Se refieren a los primeros años Del siglo XXI En concreto al tiempo que hay Antes del 2012 Y son sorprendentes Por cierto Para Vicini Tiene profecías Más allá del 2002 Si Hasta donde aguanta Con fechas pocas 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 más del 2002 Pero si Si se refieren claramente A tiempos por encima del 2002 Todas las que tienen Tan Tan bonitas Sobre el futuro De Principalmente De las naciones De las naciones De América del Sur Si que es curioso Porque el prevé para China Algo muy parecido Al ocurrir con la Unión Soviética Cuando dice Que El dragón chino Tendrá sonpresas internas Porque una nueva paz Sorprenderá a los Estados Unidos Con Aparentemente a Rusia No queda muy claro Porque habla de una especie De oso Frente al dragón El dragón si le cita Como dragón chino Pero como él acompañaba Notas manuales Junto a dibujos Era a veces difícil Interpretar realmente el texto Lo que pasa que el texto Es mucho más claro Que en el caso clásico De Nostradamus Por ejemplo Que es incomprensible Y sobre todo Porque si se equivoca Se equivoca de verdad Porque deja el dibujo Y la nota a mano Entonces no queda lugar A la duda Entonces para todos Nuestros oyentes Jesús Carlos Después de leer Estas profecías De Paravicini De Solari y Paravicini Que podemos contar Como Que resumen Podemos elaborar Vamos a ver El resumen Es que estamos hablando De profecías Catastrofistas Eso es Indudable Sí Muchas Son de este carácter Apocalíptico No podemos referirnos a ellas Pero se está hablando De catástrofes naturales Habla de terremotos De maremotos De derretimiento De los casquetes polares De las soluciones volcánicas De cambio de eje De la tierra De inundaciones Etcétera Nos presenta Un panorama Desolador A partir Desde 2002 Pero sin Cifrarlo En fechas muy concretas Pero Tiene algo Desde mi punto de vista Muy positivo Y es Que deja paso Un poco A la esperanza A la luz Y al amor Entonces Para terminar Un poco el capítulo De Paravicini Te voy a leer Una También Dedicada Exclusivamente Al 2002 Y después Cómo Cambia Ese viraje Dice Además Utiliza esa palabra Virajes Hablando siempre Estamos hablando Del 2002 Virajes Del nuevo mundo Hacia un 2002 Llega La atómica Sin solución Y estallará al fin Como ves Era bastante catastrofista Él daba por hecho Que iba a haber Una tercera guerra mundial No es verdad La actual actitud De las naciones Al decir y hablar De paz Comentaba Estamos hablando De algo que escribió En 1960 Ellas Están hablando De las naciones Atemorizan Con el hongo azul Creyendo que jamás Se llegará A las manos Pero el recio amarillo Dirá Va Y en obfuscación Irá Después Final de finales Principio De principios Luz Y termina Diciendo en una psicografía También referida Al 2002 Que este año El 2002 Será el principio De la era de amor Él si ve Muchas catástrofes Alrededor de este año Ojo También anteriormente Comentó Y de hecho El año pasado Estuvimos hablando De las profecías del 2000 Y también de 1999 Y hablamos de Parabicine Y se equivocó Estrepitosamente Estrepitosamente Entre comillas Que no quiere decir Que tampoco Vaya a ocurrir Este tipo de cosas En el 2002 Que yo estoy convencido Que no va a ocurrir nada Porque esa es la premisa Que se da En todos los profetas Profetizan para que no ocurra nada Además siempre Procedían algo malvado Siempre nos advierte Pero siempre era De carácter apocalíptico Porque aparte Muy habitual En casi todos los profetas Pero siempre Dejando Esa especie De conato de luz De esperanza Y en concreto Cuando hablaba del 2002 Que era verdadera obsesión Que tenía Parabicine Decía eso Que era el principio De la era de amor Pero ojo Precedido Por muchas de estas catástrofes Que estamos hablando La verdad Esta no tiene que ver con el 2002 Pero siempre me ha gustado Porque es muy curiosa Y además Es de las más claras De hacer todo Es una profecía Que hizo en el año 51 Sobre el Estado de Israel Recién creado Y dijo Israel conocerá Israel conocerá Una seria conducción Femenina y masculina Y ellos obtendrán el triunfo Israel tendrá 6 días Y el séptimo descansará Es que no es buenísima Golda Meier Como presidenta Un presidente masculino 6 días de guerra Y el séptimo ha ganado Esta es una relación fantástica Es muy buena Es una muy catastrofista Del mormón Orson Pratt Que a finales del siglo XIX Dijo lo siguiente ¿En qué estado se hallará Nuestra gente Cuando llegue la grande Y terrible guerra civil? Habla de Estados Unidos Será una lucha muy distinta A la guerra entre el norte y el sur Pues se combatirá Barrio contra barrio Ciudad contra ciudad Pueblo contra pueblo Estado contra estado Y no cejará en su empeño Destruir y ser destruidos La producción cesará por completo Y las grandes ciudades Acabarán destruidas Llegará un día En que la gran Nueva York Quede vacíes y moradores Barigan Young Que es al que de hecho Orson Pratt Copia en parte Porque era uno de los Grandes profetas mormones En el año 1869 Había dicho exactamente lo mismo Si no es una profecía inducida El profeta continúa A su predecesor Dentro de la creencia Para esa manera Apoyar la creencia del grupo En el líder Barigan Young me había dicho Todo esto que ahora conocéis No puede ni siquiera Calificarse de prólogo Al sermón que se predicará Fuego y espada Con tempestades Terremotos Granizos Lluvias Y terribles destrucciones Oiréis hablar De que estas ciudades majestuosas Ahora ídolo de las gentes Se hunden en las entrañas De la tierra Y sepultan con ellas A sus moradores El mar se saldrá De sus límites Ya anegará Muchas ciudades Fíjate que un que habla De Estados Unidos Dice El hambre invadirá Toda la nación Y cada país se alzará Contra los demás Reino contra reino Estado contra Estado En nuestra patria Y en el resto del mundo Habla de principios Del siglo XXI Principios del siglo XXI Bueno bueno Pues vamos a esperar Que todos estos se confundan ¿Verdad? A veces que decían Del siglo XXIII Fíjate que curiosa La de George Washington De la campaña Ballyford Poco después de la victoria Saratoga Cuando pasa El ejército continental Pasa un invierno Malísimo Y Washington Dijo Bueno escribió Una tarde se le apareció Un personaje muy extraño Que se acercó a él Expresamente Preguntando por el jefe Del ejército continental Y le dijo Que tenía que comentarle O inducirle a ver Tres imágenes Tres imágenes Que Washington Recogió Me olvido de las dos primeras Que son absolutamente fascinantes Y me quedo con la tercera La tercera Porque cada una de ellas Estaba prevista En un número de años Más El del siglo correspondiente Contando a partir De la fecha de la visión Con lo cual La tercera Sería los 200 más 2 Es decir En el 2000 Aproximadamente Entre 1999 Y 2004 5 Del siglo XXI Se surge un ser oscuro Que hace sonar Tres veces un clarín de guerra Nubes de Europa África y Asia Se unen unas con otras Y dirigen hacia Norteamérica Se aprecian Tremendas explosiones De un rojo brillante Se escuchó el rugir De un poloso trueno Y una terrible rucha Reapareció el ángel de luz Que hace sonar la trompeta Ayudando a derrotar al enemigo Fíjate que visión más curiosa De George Washington Sobre los principios Del siglo XXI En su propio país Sí que es tremendo Sí Bueno De todas formas Estamos perdidos Porque si se cumplen Los dos amaraquías Jesús Esto se acabó Estamos viviendo ya Los momentos finales ¿No? Sí Eso venimos diciendo Hace muchísimo tiempo Porque quedan dos papas Son 112 papas Estamos en el papa Que haría la divisa 110 Pero quedarían Otros dos papas Y claro Continuamente Todos están Profetizando dos cosas Primero Que el papa siempre se va a morir En el año concreto ¿No? Todos los años Siempre hay alguno Hombre Alguna cierta Tarde temprano Tarde temprano De aquí al año 2200 Y todos consideran Que ese hecho luctuoso Pues va a marcar El príncipe del fin Porque habrá otro papa Que por supuesto Ya no durará tanto tiempo Porque se acercaría A esos finales apocalípticos Y por último Estaría Pedro el Romano Que sería el que terminaría No con el mundo Sino con el fin de la iglesia Con una serie de cambios drásticos Se habla más o menos En torno al año 2000 12 Es la mayoría 12 Claro Si cuentas Si se cuenta en principio Por números Es decir La verdad es que La mayor parte de las profecías Terminarían en torno al periodo 2010-2013 Coincidiendo con el que Hiciendo el calendario maya Si eso es una casualidad El calendario maya Me parece que acaba Apresivamente el 2012 No se están las casualidades Bueno O sea que tenemos Queridos míos Tenemos 10 años muy interesantes Yo creo que es una casualidad Porque obviamente No conocían el calendario maya Los que hicieron las profecías El calendario maya Que empieza me parece El 3000 y pico Antes de Jesucristo 3113 Y acaba el 2000 2012 La era cristiana Sin que se sepa muy bien Por qué Sobre todo la fecha De comienzo No tiene Hombre además Sobre San Malaquías Tengo una interpretación De Von Brun Como no otra vez No solo se limitó A interpretar las profecías De Nostradamus Sino también las de San Malaquías Von Brun es interesante ¿Sabes por qué? Porque se equivoca Donde se equivoca el profeta Es ya fascinante Y él alarga Esa fecha final Para el 2026 Que hace un razonamiento Yo creo que es bastante curioso Y os lo resumo rápidamente ¿No? Él piensa Que el final del mundo Será en el 2026 Por un cálculo Dice que entre el inicio De los lemas Los lemas empiezan En el año 1143 Con el Papa Celestino II Y el año 1585 Año en que empieza El pontificado de VI Cuya divisa Número 73 Dice Asis Inmediatis Igne Él considera que eso es La mitad De las divisas Esa 73 Y de ahí Que tome como referencia 1585 Que es cuando empieza El pontificado de VI Bueno Pues el cálculo que hace Es que Entre esas dos fechas Hay 442 años Que sumados A 1585 Nos situaría En el año 2026 Que Fombrun interpreta Como el año De la destrucción de Roma Y el año En que la iglesia Pasaría a tener Como centro Jerusalén Por supuesto Con otro tipo De catástrofes Que correspondería Con una de las interpretaciones Muy subgéneres Y particulares Que hace Durante las cuartetas De Nostradamus También aplicando El 2026 Como la fecha final Bueno Como ves Las interpretaciones Incluso De los lemas De San Malaquías Que también son muy sugestivas Pues da para muchísimos Juegos numéricos Y bastante alucinantes O sea que 2012 2026 2002 O 2004 Da igual No se van a cumplir ¿Cómo será el siguiente papa? ¿Cómo será? Bueno Aquí tenemos que hablar De la divisa La gloria del olivo Claro Que es Bueno La divisa número 111 Habla de gloria olivai Que es de la gloria del olivo Que correspondería Pues eso Al papa que aún está por venir Aquí solo podemos hacer especulaciones De un país mediterráneo Claro Bueno Aquí Carlos tenía una interpretación Que creo que Muy divertida Fue broma Que podía ser de Jaén Dije en broma Fue un guiño a Lorenzo Pero No, también También por el partido Político Y luego por el partido Político de Italia Efectivamente se llamaba La coalición del olivo Y por lo tanto Podía ser italiano No, la verdad es que Era un ejemplo divertido De que las profecías Se puede opinar cualquier cosa Porque las profecías Por esencia No son claras Entonces la gloria del olivo Pues eso Pues sí No deja de ser divertido Que hay una coalición italiana Que está en el gobierno Estos últimos años Que se llamaba el olivo Pero claro Es que por eso Luego decía en broma Que por qué no podía ser Si se llama el olivo Que hay olivos Dice que en cualquier caso Siempre alguien va a poder Ajustar la profecía A algo relacionado Con el papa que se ha elegido Hombre Si eligiera con un ruso Pues quedaría raro Pero vamos Que en principio En principio Alguien encontrará La forma de justificarlo Quería contar la de Santa Ildegarda Pues bueno Quería contar la de Santa Ildegarda Por la antigüedad Porque es una de las profecías Más antiguas Que yo conozco Referentes al fin de los tiempos Y desde luego 300 años antes De la descubrimiento De América por Colón Y desde luego Obviamente mucho antes De que Estados Unidos Existiese Fijaros que dice Que el final de los tiempos O bueno La gran catástrofe final Estará relacionada Con un día En que surgirá Una gran nación Al otro lado del océano Habitada por gentes De diversas tribus Y provencias Muchas naciones Serán devastadas Por terremotos Y grandes oleadas De agua Que causarán Muchas plagas Y desolación Fijaros que habla De una nación De población De toda la gente Del mundo Al otro lado del océano Es que es curiosísimo Esto a finales del siglo XII Sí efectivamente Y Ligardo von Bingen No era precisamente Una persona Que hubiera recorrido El planeta En el Concordes Obviamente Que vivía ahí La pobre Encerrada O inclustrada En un mundo Relativamente reducido No, pero escribían Unos libros de botánica Sí, una tipa curiosa Y luego Para los que puedan creer En estas cosas Que esto sí que es difícil El 27 de enero del 2002 Dentro de unos días Va a producirse Una conjunción planetaria De ocho planetas Que formarán en el cielo Una especie de estrella de aviz Símbolo del judaísmo Del aire y del fuego Así que a los que crean En estas cosas Pues que estén atentos El 27 de enero Sí, es el 27 de enero Es un dato además Muy poco conocido Este del 27 de enero Esta conjunción planetaria Porque nos remite Obligatoriamente Pues la que ocurrió En el año 99 Cuando ese 11 de agosto De 1999 Hubo otra conjunción planetaria Que por entonces Se la llamó La gran cruz cósmica O la gran cruz planetaria Que correspondió también Con un eclipse de asol ¿Os acordaréis, no? Sí, sí, sí Bueno, pues después De esta conjunción Se habían registrado En todo el mundo Más de 300 terremotos Y seísmos Algunos de gran intensidad Como el de Turquía y Grecia Así que los más sagoreros Piensan que esta conjunción De la que apenas Se ha hecho eco la prensa Del 27 de enero del 2002 Puede acarrear Desastres similares Yo creo que no Pero también hay una interpretación Religiosa muy clara Así como ahora Esta conjunción De los ocho planetas Parece que va a crear Una figura similar A una estrella de David Que es el símbolo del judaísmo En el año 99 Cuando se formó Esa gran cruz Era el símbolo del cristianismo Hay alguien de un cierto enfrentamiento Por cierto Supongo que estáis al tanto Del meteorito que ha pasado Rozando la Tierra, ¿no? Sí, claro, claro La verdad Está cerquita Entre la Tierra y la Luna, ¿no? 600.000 kilómetros de distancia Eso no es nada En el firmamento Ha estado cerquísima Realmente Sí Y lo cierto es que Si nos ponemos a pensar Y a reflexionar sobre esto ¿No os dais cuenta Que llevamos unos años Cinco o seis años Hablando muchísimo Sobre el impacto De un meteorito en la Tierra? La verdad es que Sobre todo está hablando Muchísimo de Hollywood Lo cual es sospechoso Sí Spielberg nos ha puesto ya en la pista, ¿no? Sí, pero las profecías Sobre el planeta del fin del mundo Son muy anteriores, ¿eh? Son la mayoría, además Hay muchísimas apariciones marianas Cuyo mensaje Era muy expresivo, ¿eh? De hecho, fíjate que Tengo aquí recogidas Un poco Sí, igual En la pluma Varias cosas Por ejemplo La Virgen de Gide En 1937 Comenta en uno de sus mensajes Que el furor de las estrellas Del infierno Causará una devastación terrible Esa devastación terrible Se estaba refiriendo Según sus seguidores A un astro Que procedería del espacio La Virgen de Baiside En Estados Unidos Se refirió A una enorme esfera blanca Llegada del cielo Una especie de bola de redención Como así fue interpretada Que por supuesto Causaría grandes catástrofes Y los videntes de Garabandal También comentaban Un aviso De una cosa muy espantosa Que se producirá en el cielo Lo mismo ocurre Con las apariciones del escorial Y lo mismo ocurre Con los mensajes De los contactados Los que supuestamente Están contactados Con entidades extraterrestres Como Ramatir Donde él hablaba ya Hace bastantes años Que se acercaba A un planeta 3.200 veces mayor Que la Tierra Y que recorre Una órbita Que sigue 6.666 años Alrededor de otro sol Y Joseph Ibrahim Dino Craspedon Cantidad de videntes Que siempre han hablado De lo mismo Incluso han puesto nombre A ese supuesto Planeta Astro Cometa Que se acercaría La Biblia ya lo puso El Apocalipsis en concreto Que era Genjo Significa amargo Pero los esoteristas Y los contactados Hablan de Hercolubus O Hablan de Otros nombres Muy variopintos Muy significativos Pero siempre De lo mismo De ese planeta Del fin del mundo Que se está acercando A pasos agigantados A nuestro planeta Y que sería Al fin y al apostre El que devastaría No solo el planeta Por supuesto Sino toda la raza Dijo alguien Hace un par de años Más vale que en lugar De apuntarnos entre nosotros Los misiles Apuntáramos hacia el cielo No debe ser tan fácil Una cosa curiosa Para los que vean Que puede haber relaciones Que si hay o no Hay relaciones Entre los videntes Y los sueños Claro El hecho es que Hay tanta gente Que avanza profecías Que recopilar Esto sería Prácticamente imposible Pero de las más conocidas De los que han tenido Visiones Del mismo estilo Voy a citar Tres pequeñas frases De tres de ellos Para que vean Hasta que punto Muchas veces Sin tener nada que ver Porque citaré también El lugar y las fechas Verán los oyentes O escucharán los oyentes Que a veces existe Una cierta similitud Por ejemplo Tres días y tres noches De continua oscuridad Que se iniciarán Cuando una nube roja Como de sangre Cubra el firmamento María Geni 1819 Tres días Tres noches Vendrán sobre el mundo Unas nieblas Que durarán Tres días y tres noches Ana María Taiji 1837 El mundo se oscurecerá No salgáis de vuestras casas Las luces no alumbrarán Excepto las velas La corriente eléctrica No funcionará El que respire el polvo De fuera Sufrirá con visiones Y morirá Después de tres días Todo habrá pasado José Irma Lier Alemania 1962 Todas citan el mismo periodo El mismo tiempo De la misma forma Son ligeras relaciones Que cuando tú las juntas Bueno pues te pueden dar El indicio De que las profecías En general Aparte de la catástrofe Que avisa siempre Jesús Que se da teóricamente Para que nunca se cumplan Siempre tiene un hilo De relación o de conducta Que está muy relacionado Pues con la numerología Con la magia clásica E incluso con las tradiciones Y las costumbres Sobrevivimos al año 1999 Lo hicimos con el 2000 También el 2001 Sobreviviremos en el año 2002 Eso ya depende del destino Gracias Jesús Callejo Gracias Carlos Canales Tened cuidado Y dos por la sombra Y al tanto el 27 de enero Exacto Sobre todo Si no de noche como ahora Por la sombra es muy Recordamos El próximo 27 de enero Conjunción planetaria Donde la forma Hará entender O hará ver Una especie de De cruz judía De la vida